Hola Nos vamos a Helsinki Nos vamos a Helsinki Estamos en una tasca de caminar al aeropuerto Yay Pero no pasa nada chicos Ya quedamos a tiempo porque quedan un montón de tiempo Te dan 3 horas para examinar el vuelo 4 Bienvenidos al aeropuerto Muy bien Yay, hemos llegado a Helsinki Lo bonito que es todo Voy a llorar, voy a llorar Todo de Navidad, que bonito Adoro Tendríamos que dejar de grabarlo todo yo creo Pero no pasa nada Vale chicos, acabamos de llegar al hostel de Helsinki Look at this Os voy a hacer un hostel tour Tengo quite a nice thing Se entra por aquí Aquí tengo una maravillosa ventana en la cual no se ve nada Pero bueno I can do my outfit check Al menos tengo mesa para estudiar Hay que estudiar Pues si, la cosa es He venido a Helsinki porque tenemos un congreso de estudiantes Con todos los de una Europa Así que voy a representar a la Complutense aquí en Helsinki Y tengo que dar una speech Estoy nerviosísima Os voy a enseñar mi presentación Este congreso me sirve para presentar mi sociedad a toda la élite de una Europa Y así poder conseguir ir a representar a una Europa en el European Student Assembly Que van a hacer en Estrasburgo el próximo avril Así que This is a big step for me Y el hecho de que te paguen un viaje a Helsinki no lo hace cualquier universidad Así que yo estoy mega orgullosa y mega proud de mí misma y de todo lo que significa una Europa para mí Pues esta es mi presentación Esto es una Europa A day my life Who am I? Me ha quedado precioso Absolutamente precioso Bye My whole life Que mi minor, mi major Y que luego vuelva Helsinki Also el Moon, el European Parliament y como un poquito de mi vida The Student Local Task Force Y los proyectos que estoy llevando ahora Que son Pipeu y Flipamnose Ya por último Promotion Events A donde quiero ir Que es el European Student Assembly de 2024 Y thank you Because yes Pero bueno Ahora nos vamos a la segunda Así que tengo que abrir la maleta Y decidir que me pongo para la segunda Realmente va a ser lo único que traigo Es un mal Vale Pues ya estamos en casa Son las 11 de la noche Y hemos ido en karaoke Y estamos todos tal que así Sin cantar Y he dicho yo Hasta que he puesto alguna de Taylor Swift Un poquito de I kissed a girl De nada Que Así un poquito para animar Y no sé si a casa Porque me huele ya Todo Me huele Los labios se me ha cortado Hace frío He hecho una cama Tú sabes lo que me ha costado a mí Hacer la cama esta Pero voy a preparar Lo que me va a poner mañana La presentación que tengo jueves Y voy a editar el vídeo Que tengo que entregar Así que Mañana estrago Uno a día Me va a ver un café Y creo que vamos a hacer turismo Qué ilusión Tú sabes la ilusión Que me hace Helsinki Es precioso Es carísimo Porque una cerveza La costa me mira 6,80 Una cerveza así Me parece una burrada Yo menos mal que no veo La sala no ha estado bien Como experiencia Nos han metido ahí Dentro de la sauna Con vapor Hecha como con llama Y agua que le echaban ahí Y eso salía vapor Y luego Cuando ya estábamos Full fit Salíamos a la calle Y yo madre Qué sufoco Y la verdad que The whole experience Pues como Curioso Y ya está Me está gustando todo muchísimo Está todo muy limpio Me esperaba ver más vagabundos Porque en Budapest Había un montón Y no Así que Me jodó Y ya está Hasta mañana Buenas noches So this is The look of the day I think I look pretty enough Voy a poner el gorrito Guantes Y todo Porque hace frío señores Y vamos a estar todo de afuera Así que nada Os voy a hacer un poquito de Turismo Bienvenidas a Helsinki El frío que hace Little appreciation De lo rápido que van las puertas Y en planazo ¡Velocidad! Chicos Son las 3 de la tarde Y ya están las luces encendidas Esta gente Ya sabe Que a las 3 y media Va a ser de noche Es muy triste Sorreís ¿Esto qué es? Estamos en el puerto ¡Ay no! Creo que las casetas Son tiendas de ropa Pero lo que me extraña Es que tengo tanto frío Pongan casetas Que no cubren De verdad Del frío Sino que solamente Quitan el viento Como es fuerte Es en plan Todo el mercado Tiene Como cables Soy una turista Chicos Cultural shock Guys De fact Que esto No es papel No haya Entonces te secas Así Y luego tiras otra vez En un momento Tenemos un workshop A las 6 y media Es que fijaros Son las 5 Y ya estamos Así es noche Just guys Estamos en un bar En Helsinki En un irish pub Todos mis amigas Han me iba a pedir Y yo estoy en plan ¿Qué the fuck is happening? Estoy un poco estresada Y mañana tengo que entregar el video De las cundas De móvil Y no lo tengo No lo tengo editado So yeah Vale Pues acabamos de llegar Al hotel Recap of the day Nos han hecho Unas presentaciones Nuestros compañeros Así que Nos han hecho Mucha historia Una chica que ha cantado Súper bien Y nada Pues súper bien Mañana me toca hablar a mí Estoy cagada de miedo Así en general Y a ver qué tal Y hoy me toca Acostarme tarde Para preparar lo de mañana Así que Pues nada Os voy contando Besitos Y vale chicos Fun fact Se oyen pájaros En el baño El tema es que Me voy a duchar Y son las 2 de la mañana Pero como es un baño común Pues así No me molesta El baño es como así Aquí tienes el espejo Aquí hay otro espejo Con el lavabo Un espejo Con el secador Está así Como este baño Este otro baño Y luego Esta es La shower Alguien se ha olvidado Con qué susto Pensaba que había alguien De Stingley Otro espejido Y ahora me voy a duchar yo Tranquilamente Sin que nadie me moleste Esto es Completamente Transparente Es que se ve Absolutamente Todo Y ese es el House tour Ups Shocks culturales Supongo Mira Todos los baños Tienen esto Que es como El vídeo It's Kind of weird Isn't it Está un poco Apretado But yeah Vale Pues hemos ido A más A una mañanera Y ahora Vamos a irnos De excursión Durísimo Porque no nos da tiempo Nunca Porque empiezan nuestras cosas A las 9 de la mañana Y acaban a las 6 Y es de noche Y nos vamos a ir ahora A las 8 de la mañana A turistear A tener una horita Y a las 9 Estar en el otro sitio Porque yo tengo presientes Y no sé ni cómo Me mantengo despierta La verdad Pero bueno Contenta Y tirando Que es importante Los reloques Tenemos un montacargas Como ascensor The thing is That we don't have Espejo So I cannot see myself Even though I'm the prettiest Yey Woo Yey Oscar Font Yes I love you Me ha dejado los tickets De las desayunos a tiempo Es que tan cool It's not fun Aquí el main floor Es one Y luego empieza a subir Como dos, tres, cuatro En España es cero Y luego uno, dos, tres Just for you You know La embajada de Cananda I'm a BISO student I don't know if you've heard about it But it's the joint bachelor That in Europa has created Which is the bachelor of art In European studies Creo que hoy es el día Quien va? Solazo Acha de Young Helsinki Nos vamos a comer Son las 11 y 45 Como de fuerte es eso En plan Cojones Que estamos haciendo Pero bueno Al menos hace sol Podría quejarme Pero no hay falta La ruta de Navidad Yo creo que remolacha Y calabaza Ok Pues hemos vuelto al hotel Otra vez Son como las 6 y media de la tarde 7 Y nos vamos a ir a cenar A las 8 Entonces me toca hacer la maleta La maleta Para mañana salir A las 8 de la mañana Ya con ella Porque nos vamos a las 4 Y nos pasamos ya por el hostel Que hay que hacer Pues check out Entonces Hago la maleta Hago una power nap Y luego nos vamos a cenar Porque va a haber fiesta Yeah I feel quite pretty And la presentación me ha salido de puta madre Así que estoy muy muy contenta Y me lo esperaba mucho peor Porque no lo tenía preparado Lo suficiente Están Que ahora soy Másimamente He quedado Como una diva Me falta compartir el linkedin Y ya estaría Y eso es todo Ya me he vestido I'm ready to go Voy abrigada A más no poder Vamos a salir No voy a decir Que me quede en casa De por medio Guantes Bufanda No tengo Tarjeta Chao Christmas tree Ok So we are ready to pack up Me tengo que cenarlo Mira Nos han regalado esto Voy a ver el reflectante Porque aquí en todas las ciudades Se van a llevar reflectantes No es aleatorio Pero viene bien Para que no te atropellen los coches Y este es chulo Y si me pone una uropa Y así pues No me atropellan Oye Voy a ver si consigo comprar souvenirs Porque es que chicos Aquí mi edad Que no tienen tiendas de souvenirs Quiero comprar Estos reflectantes De otras clases A ver si encuentro alguno Chulo Porque creo que ese es un buen recuerdo Y además que será útil Para cuando vuelva Así que I think that's my plan Vamos a la última reunión Y ya Al aeropuerto Bye bye Bueno también vamos a comer But yes Esto pesa muchísimo Comido y ahora me voy de turismo sola Porque no encuentro a mis amigos Así que he dejado la maleta por ahí Perdida Y ahora estamos de turisteo Este es el edificio de Canadá El otro día Y ahora que es muy bonito Ya está Qué nice Núria por Helsinki Esta va a ser mi próxima vida You know La gente aquí es muy tranquila No hay casi Cosas en tipo Suciedad en la calle Mira mi nariz ya está roja Estoy yendo al puerto A ver si se comproba algo Desde el puerto Hay una honoria Esta es la catedral ortodoxa Que no me han dejado ver por dentro No he visto ni la biblioteca Este es el parlamento Si no me equivoco Esto Que es Un pájaro Ha sido precioso La verdad Me ha encantado Helsinki Es muy bonito Hace un frío que pela Pero bueno Podría ser mucho peor Y al menos tengo sol Cosa que no todo el mundo tiene Ya me he comprado los souvenirs Porque ya no tenía Que he comprado Un imán Suelo comprar Cosas para el árbol navideño Y he comprado esto Es muy bonito Y ahora me voy con el resto de la gente A ver si Si recojo mis maletas Y nos vamos al aeropuerto Este es el mercadillo navideño Y ahí está Tengo la cara congelada Mirad mis labios Que le huelen Esta es la universidad de Helsinki El frío que hace No es normal Ya yo ponerme los guantes Me voy a congelar La pasión Chicos ahora vamos a llegar al aeropuerto No sabéis lo que nos ha pasado Es que estábamos cogiendo el metro Para ir al aeropuerto Nos hemos subido Se ha parado Y han estado 10 minutos Y luego ha seguido Y de repente coge Por megafonía Que alguien ha muerto Y nos tenemos que pagar Y yo como Como que alguien ha muerto Que coño hacemos Pues nada Pedimos un taxi Encontramos una cinesa Que nos ha ayudado A pedirlo A encontrarnos con el otro señor Y hasta que hemos llegado hasta aquí Pero ahora tenemos que Infacturar maletas Y tenemos una hora Madre mía No me puedo creer Ni que haya más llegado Es que esto es alucinante Hola familia Que bueno Estamos cogiendo el avión Y ha habido un incidente En el tren Que estábamos de camino Al aeropuerto Entonces se ha parado Y nos han hecho bajarnos Hemos pedido un taxi Y bueno Hemos llegado al aeropuerto Con tiempo Y ya estábamos como En la puerta de embarque Y han empezado a pesar maletas Y ya me ha pesado más De lo que debía Entonces me han hecho pagar 60 euros Decían que podía meterlo En cualquier otra mochila Pero sinceramente no me entraba Llevaba 12 kilos en la maleta Así que lo he pagado Porque decían eso O no vuelo Entonces bueno Pues ya vamos para casa Y esperemos que no se gase más el día Que os quiero mucho Y eso Que llegaré a las 9 O así Un besito Estamos en Madrid Bienvenidos a Sabatina La tengo Brussels Helsinki Ahora Me van a atropellar Me atropellan Para editar el vídeo Que no he editado Yay Estoy naranja Adiós Está todo un poco tío Todo me queda parado ¿Qué es esto? La de Helsinki Bueno creo que son las dos Muy bonito Hay una novia Heavy Heavy El feo que hace Si no tuveis este Green Qué vergüenza generador Tengo Ivánuel Tengo que estar con berugas Alcina ¡Olé! ¿Por qué me sentía yo? Iba entrando así al comedor Pues chiquita Vale, todo caso I feel cute today No, no, no Chau, pescao Qué vergüenza No han visto Todavía no han ido Helsinki Helsinki Noni Quedé como muy inculta Qué puto estrés Bye Kisses Quedé como un